¿Cómo están? Soy Mariana de Frugal Chef. Espero que estén bien. Este es mi amigo Sebastián de Boards and Spreads. ¡Hola, Samas! ¡Hola! Oye, ¿qué nos vas a hacer hoy día? Hoy voy a hacer una tabla de quesos de primavera con cosas de primavera, incluyendo Pascua y cosas normales. Ok, hagamos esto. Voy a hacer con mi rosa de salame con salame seco italiano y este vaso de... Este vaso. ¡Muy bien! Como ven, está haciendo capas de salame en este vaso. Sebastián es el mejor amigo de mi nieto Zahid. ¿Se acuerdan de Zahid? Hicimos un batido para el estreñimiento. Pues él es el mejor amigo de Zahid. Si estás haciendo una rosa de salame con una cosa transparente, necesitas ver si se ve así. Porque o si no, no va a quedar bien. Ok, ahora lo que tienes que... Tienes que girar la copa. Tienes que girar la copa y después empezar a desearla, a sacar... La sacas con cuidado. Ok. Con cuidado. Ponerlo aquí. Y decides dónde va a ir. Ahora voy a utilizar el pasto comestible. ¿Sabes así? Así. Dice que sabe a manzana verde, pero para mí sabe como el cono, eh... Waffle de un helado. Perfecto. Ya. Entonces, ¿qué hiciste aquí? Unido. Hice un nido. ¿Qué queso es ese, Sebas? Es el queso de otros conos. Oh, ya. Ok. Ellos pueden usar el queso que ellos quieran, ¿verdad? Sí. Sí. Pero para este, yo estoy aliciando este queso. Entonces, voy a coger esto. Son huevos de chocolate con un poquito dulce de coating. Para hacerlo de colores. De Hershey's. Está poniendo huevitos de chocolate dentro de su nido. Qué bonito. Tadá. ¿Ese queso qué es, Sebas? Es el queso brie. Brie. Ok. Muy bien. Y ese es un queso cremoso, ¿verdad? Sí. Es como un... como una crema. Ok. Para poner en tostadas y esas cosas. Ok. Y ahora estás cortándolo en triangulitos. Sí. Como una pizza. Ok. Como una pizza. Muy bien. Y ahora, ¿qué estás haciendo, Sebas? Ahora estoy utilizando este brochuto. Para este brochuto. Para hacer, pues, el brochuto. Una cosa que tienes que hacer es que tengas cuidado cuando coges el brochuto porque se puede romper. Ok. Entonces, lo pones así. Y tú. Lo pones así. Y lo pones así. Y lo pones aquí. Con el otro. Perfecto. ¿Qué estás poniendo, Sebas? Estoy poniendo estas zanahorias de chocolate, eh. Mmm. Como es súper fácil porque la única cosa que tienes que hacer es como... No las tienes que pelar. Ok. No las tienes que cortar. Fantástico. Ahora voy a poner aquí galletas de colores. Aquí. Aquí voy a poner mis uvas que lavé. Definitivamente las lavé y las voy a poner aquí al lado de las galletas de brochuto. Qué linda está tu tabla. Sebas va a cortar las fresas en dos. porque son muy grandes Sebas y tú vendes estas tablas, ¿no? Sí Voy a poner el teléfono el enlace debajo del video si están en el área de Dallas por si alguna vez necesitan una tabla para alguna fiesta de todo tamaño Entonces cambié las uvas de aquí a aquí porque hay espacio para poner las uvas aquí entonces tengo entonces voy a poner este queso de manchego aquí ¿Qué estás haciendo ahora, Sebas? Estoy poniendo un poquito de Florcitas de manzanilla ¡Qué bonito! Puse una ahí porque se ve chistosa ahí está Miren que linda la tabla de Sebas muy muy bonita Gracias por venir y ojalá la gente te dé unos likes y comparta tu video ¿verdad? Sí Sí, por favor FS Gracias por ver el video ¡Gracias!